Para todo el Perú, canta la tigresa del oriente En Perú ya confió en PPK, en la luz de un nuevo amanecer Logrará trabajo y salud, bienestar y educación mejor Es honesto, él ya te mostró, el Perú contigo PPK Sube, sube PPK, marco el mapa del Perú Trabajo para todos, mejor economía, salud y educación Presidente del Perú será, dará felicidad y paz No nos equivoquemos, ella lo ha demostrado Todo el Perú lo quiere, presidente del Perú será Y un nuevo amanecer tendrá Para mi gente linda del oriente y todo el Perú PPK, 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 presidente Sube, sube PPK, marco el mapa del Perú Sube, sube PPK, marco el mapa del Perú En Perú ya confió en PPK, en la luz de un nuevo amanecer Nos dará trabajo y salud, bienestar y educación mejor Es honesto, él ya te mostró, el Perú contigo PPK Trabajo para todos, mejor economía, salud y educación Presidente del Perú será, dará felicidad y paz No nos equivoquemos, ella lo ha demostrado Todo el Perú lo quiere, presidente del Perú será Y un nuevo amanecer tendrá Cherry Studios Y un nuevo amanecer tendrá